Vamos a ver si el juez Pastor premia a Luis David y mientras tanto, vamos contigo Lute, escuchamos. Muchas gracias Heriberto, estamos aquí con el matador Fermín Espinosa Matador, una plaza de toros de la historia de la tauroma aquí en Aguascalientes, pero también como parte de su historia, ¿cómo se siente? Pues sí, no te escuché mucho, pero bueno, aquí estamos. Una tarde interesante que están haciendo los toreros un esfuerzo. Los toros están ayudando un poco, pero creo que los tres han estado muy bien. ¿Cómo se siente formar parte de la historia de Aguascalientes dentro de esta plaza y siendo ahora pues ya aficionado, apoderado? Pues sí, la verdad que contento, ¿no? Aquí fue mi primer día de matador de toros, aquí tomó la alternativa. Está por cumplir 50 años la plaza ahora en noviembre y yo junto con ella. Y pues bueno, soy parte de la historia y es una plaza con la que siempre fui de la mano. Me llevó siempre, siempre que venía aquí a esta feria, se me daba muy bien. Los momentos de la faena de Luis David que ha cortado una oreja, lo mismo que el matador Diego Silvetti. Estos son algunos instantes de la labor muleteril de Luis David, que finalmente ha sido premiado por el juez, el matador de toros en retiro, César. Vamos contigo, Lu, te escuchamos. Gracias, Heriberto. Pues estamos aquí con Luis David Adame llegando, aterrizando a una de sus plazas. Sí, totalmente. Sí, es una de las cosas que hacemos los toreros, ¿no? Toreamos un día en otro país para el día siguiente poder llegar a mi tierra, en este caso que me pasó a mí, pues un dato muy curioso, ¿no? Yo creo que es una de las pocas veces que lo voy a hacer porque la verdad se vive un estrés añadido a lo que viene siendo una correa de toros. Como llegar al aeropuerto, el llegar al avión que no se te vaya. Entonces esta noche creo que tengo un puntito más de mérito porque he dormido en un avión, entonces no es nada fácil, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido con este primer toro? Este toro me exigió mucha seguridad, lo cuidé mucho dándole sus aires, intentar que nunca se me cayera. Tuvo vitalidad el toro, al cual me regaló unos pases muy buenos transmitiendo esa fiereza que tenía y lo pude matar por arriba. Y pues el público de Aguascalientes me lo recompensó con una oreja. Así es, pues queda todavía uno pendiente para ver si se abre la puerta grande para usted. Totalmente, estoy deseando de que un toro me vista como la última vez y pegarle 20 pases de categoría. ¿Qué fechas tienes más en México? ¿Hacia dónde vas en los siguientes días? El miércoles me regreso a España y el sábado próximo toro en Jerez de los Caballeros con el maestro Alejandro Talavante y Cayetano. Pues que haya muchísima suerte. Muchas gracias. En un avión, claro que está muy joven, pero el desgaste es grande. Toreó en otro país ayer, pero no en cualquier país cercano o relativamente cercano, sino en España. A más de 10 mil kilómetros de distancia con el nerviosismo que representa haber podido perder el avión, no llegar a tiempo en la conexión, no haber podido tomar el vuelo de México a Aguascalientes el día de hoy. Pero lo logró y claro que es una hazaña y una odisea. Cómo no, y el jet lag famoso, ¿no? Que en cualquier momento te puede dar y se te viene el sueño encima. Pero bueno, para eso hay bebidas energéticas que pueden levantar. Además de la gran juventud, fuerza física y mental que tienen los toreros. Así que sí, queda una anécdota interesante haber toreado ayer en la provincia de Madrid y hoy estar en la capital de Aguascalientes, cuando ya se anuncia Beto la salida del cuarto toro. De nombre Dedicado, número 472 con 493 kilos, también de Villa Carmela. Nos hizo notar Héctor Suárez Gomis que el estaquillador que utiliza en la muleta Roca Rey está envuelto por una cinta. Y efectivamente nos dice Larita, el mozo de esto que es de Roca Rey, que es una cinta como la que se pone para el grip de un bastón de golf o de una raqueta de tenis. Y me dice Roca Rey, el que es golfista lo es para todo, porque le gusta mucho jugar golf a Andrés. Iba a comentar precisamente eso, que es un gran golfista, ha encontrado en este deporte un pasatiempo que lo tranquiliza, que le da introspección, que puede estar largo tiempo con él mismo.